El tal paro nacional agrario no existe. Inmensamente grande el dolor y la agonía. Hoy escucha a la gente, sin ellos que sería. Inmensamente grande el dolor y la agonía. Campesino y digno y trabajador. Y las personas más honradas y honestas de este país. Miles de campesinos protestan en las aferas. Exigiendo vida digna, trabajo y bienestar. Mujeres que repuscan el balde cada día. Varones que protestan de frente a la alcalía. Casero las sopieron y casero las soba. Mancarta levantadas exigiendo la igualdad. Inmensamente grande el dolor y la agonía. De los que labran la tierra, hoy sin ellos que sería. Por otra parte vienen los que nos protegen. Porque llevan en sus manos un bastón para golpear. Que maldito tú fueras y asesinas a tu pueblo. Porque piden un derecho para poder sobrevivir. Tanta gente se muere por defender lo que quiere. La justicia hacia mi pueblo no es cuando se recupere. La tienen maltratada. Tanta corrupción, tanto cinismo de aquellos que gobiernan la nación. Inmensamente grande el dolor y la agonía. Hoy escucha a la gente, sin ellos que sería. Inmensamente grande el dolor y la agonía. Campesino y digno y trabajador. Y las personas más honradas y honestas de este país. Levantan la mano diciendo voten por mí. Pero al pasar de los meses no se les ve por ahí. Camionetas blindadas por el pueblo van pasando. Pusas vienen de lejos trayendo gente a votar. Linterna chaturado de tanta demagoya. Pusas de los paredes ensuciados por papeles. Debaten en TV a ver quién es el más sincero. Si me preguntan a mí vamos directo al vertedero. Por la gente y para la gente realizaremos un cambio urgente. Psicosis la sever presidente. Quédate tú quieto sentadito donde estás. No vayas a levantarte mira que vamos pa' atrás. Estamos siendo guiados directo a la perdición. Mientras tú sigues chateando y mirando televisión. Inmensamente grande el dolor y la agonía. Voy a escuchar a la gente sin ellos que sería. Inmensamente grande el dolor y la agonía. Campesino y digno y trabajador. Y las personas más honradas y honestas de este país. Se puede hacer algo y es gritar por tu derecho. Yo lo estoy haciendo con el don que Dios me ha dado. Apoyando al campesino y a todo el desamparado. Aún no lo hacemos de manera irreverente. Ensordezcas tus oídos y gritemos para que todo cambie. Yeah. Slow 12. 12 beats. ¡Gracias! 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 Gracias.